Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca Y vamos a contar una noticia que ha generado nuestro querido amigo Guillermo Rocafort Y que ha publicado el cierre digital, atención a esta noticia que es una auténtica bomba Dice las causas ocultas del fallo en la web del interior en la noche del 28M A ver si no lo ponen, ahí lo tenemos amigos Una noticia que gracias a las reclamaciones de Guillermo Rocafort Pues empezamos a saber lo que esconde todo esto Y para hablar de este tema no tenemos a Guillermo Rocafort Pero tenemos a nuestro perito informático, a don Gabriel Aujo Buenas noches don Gabriel, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches Jesús, gracias por la invitación Don Gabriel, ¿cuáles fueron las causas ocultas para que se cayera la web del ministerio? Y por cierto, según Wikipedia, cada vez que hay un puchero Se suele caer la web de los ministerios, ¿no? Eso es lo preocupante Todos los protocolos establecidos con respecto a los procesos electorales Remarca precisamente que esas caídas en la web y los recuentos de los votos Pudiera ser un vector por el cual se comenten esas circunidades electorales Bueno, ¿cuáles son esas causas ocultas? Pues como están ocultas y el ministerio entero no las dice Pues no las sabemos, Jesús Y este es el grave problema, ¿no? Guillermo Rocafort, acertadamente El día 29 de mayo, el día siguiente al 28M Cuando todos experimentamos efectivamente ese apagón informativo Que no sabíamos cómo iban esos datos provisionales Pues al siguiente día fue muy rápido realmente, Guillermo Preguntando esta cuestión al Ministerio del Interior Y realmente la respuesta que recibimos ahora Después de tantos meses, que también va bastante vergonzoso Que tarde tantos meses en responder el Ministerio del Interior Pues dice, se ampara en el hecho de que como es una cuestión En la cual ese pliego de cuestiones técnicas dice específicamente Que ese proceso es absolutamente secreto Pues que no pueden revelar cuáles fueron las causas Y esto realmente es absolutamente preocupante, Jesús O sea, sé que directamente le piden respuestas y las tapan Porque las causas pueden ser muchísimas Entre una, levantaría la sospecha De que de alguna forma ha podido haber algún tipo de puchero Porque eso entra dentro del manual del puchero Ellos mismos, al no responder, están dando pie a la sospecha, ¿no? Además, Jesús, siempre ocurre Esto estamos hablando del 28M Recordemos las elecciones autonómicas y municipales Pero también ocurrió el 23J También hubo este mismo apagón Entonces, a ver, nosotros Ellos lo que argumentan y se refieren a una nota de prensa Muy expuesta que sacó el otro día el Ministerio del Interior Es que como había demasiadas solicitudes Pues que la web no era capaz de atender esas solicitudes Esa realmente es una excusa muy peregrina Porque hoy en día ese tipo de dar servicio Por una cantidad de solicitudes elevadas Es perfectamente salvable A través de lo que se llama CDN O distribuidores de contenido Por ejemplo, en el caso de, voy a decir Netflix, HBO, Amazon, Prime Todos este tipo de distribuidores que son de ocio De entretenimiento Tienen distribuidores de contenido capaz de Poder solventar esa demanda De millones de peticiones de usuarios Que ante el estreno de un capítulo muy seguido Pues a lo mejor tiene muchísimas peticiones Y estamos hablando de contenido multimedia Que tiene mucho peso Hablamos de imágenes y hablamos de vídeo En este caso, que son datos electrónicos Muy fáciles de entregar No se comprende por qué no implementa Este sistema de distribución de contenido Que hay empresas muy solventes Como por ejemplo, Cloudflare Que tiene perfectamente implementada esta tecnología Para poder entregar millones de solicitudes Estamos hablando que este año, por ejemplo Tenemos el récord de 77 millones de solicitudes Por segundo de un ataque DDoS Que perfectamente Cloudflare fue capaz de solventar Hablamos de 77 millones En el caso de la consulta A una buena elección Yo calculo que son menos de 100.000 consultas No más No es posible que el Ministerio Interior No haya podido atender esta demanda Que realmente es muy, muy baja Pues hombre, después del señor Marlaska De cometer un presunto delito De prevaricación con el señor De Los Cobos Pues puede que haya hecho algún presunto delito También en esto Pero vamos a continuar Vamos a continuar Porque usted nos ha denunciado directamente Que el escrutinio popular en Pontevedra Se ha iniciado Y en Vigo ha desaparecido una sección entera De la 14 pasa la 16 Y nos contestan en la Junta Electoral Provincial Que ellos no encuentran las actas por ningún lado A ver si nos ponen las imágenes Ahí lo tenemos Las dos secciones que han desaparecido Misteriosamente, amigos Esto ya parece un país Bananero por todos los lados Esto es el escrutinio popular Que se está haciendo en la provincia de Pontevedra Y las actas De esas dos secciones Han desaparecido literalmente ¿Dónde están las actas? Cuando la ley les obliga a mantener esas actas Señor Araujo Bueno, en realidad se trata de una sección ¿Verdad? Esto aparentemente puede ocurrir En caso que el censo electoral Cuando se configura ese censo Dice Bueno, aquí van a haber muy poquitos votantes En esta mesa Eliminamos esta sección Y la pasamos a otra sección ¿Verdad? Bien El problema es que ha ocurrido En el caso del 23J Muchísima gente Que por esos cambios Absolutamente inexplicables Se ha quedado gente sin votar Y en este caso es una sección entera Vemos que hay un salto Del 14 al 17 A ver si no la ponen en pantalla Mientras habla Don Gabriel Ahí la tenemos La sección 15 falta Y lo que llama la atención Es de un mismo El del Centro Vecinal y Cultural De Baladares De la ciudad de Vigo Es decir Que aquí de repente Desaparece esa sección Al preguntar Nadie sabe nada Y el gran problema Que tenemos la incógnita Es ¿Qué ha pasado Con las personas Que estaban ahí En esa sección? Si han podido votar Si no han podido votar Si a lo mejor En esa sección Casualmente Ha caído Una cantidad De Bueno De datos Censales De las residencias Que hemos visto Que Fraudulentamente Se notan 15 o 20 personas Que esto ya está En investigación judicial No es una cosa Que no estemos inventando Sino que hay Muchísimos casos Que ya están En investigación De sendos Bueno Abuelitos En la residencia Que de repente Le meten a 15 19 Pues en una misma Domicilio Queríamos saber Nosotros queremos saber Si este es el caso Lo que pasa es que No lo podemos saber Porque no nos contestan Y lo que es peor Jesús Nos deniegan ya directamente A partir de que este momento Ya hemos empezado A preguntar de esto Ya nos están denegando El acceso A las actas En muchísimas provincias Se deniega En Sevilla Por ejemplo Vamos a poner La dengación En Sevilla Porque están obligados A dar las actas Y ahí vamos a poner El papel Ahora lo tenemos De Sevilla Donde le deniegan Las actas Para hacer ese Escrutinio popular La pregunta es ¿Por qué? Si nosotros Aquí en este caso Que repito Dimos nosotros Esto lo está Organizando El observatorio Por la transparencia electoral Que es una Realmente una asociación Con mucha experiencia Electoral Se está también Implementando la logística A través de un grupo De Telegram Que se llama España es nuestra Es sociedad civil Nadie está cobrando Por este tema Todo el mundo Está trabajando gratis Sacando las fotos Gratis Hay 18 equipos Ya formados Se están Cursando esas solicitudes Y en Sevilla Se deniega Por una cuestión Peregrina De una cuestión De protección de datos Es que otra vez Estamos enfrentándonos A la Instrumentalización De la ley De protección de datos Como si fuera una ley Que proscribe El acceso a los datos Cuando realmente Es una ley garantista La cual garantiza Precisamente El derecho De la ciudadanía A acceder A este tipo De actas Que son públicas Ni más ni menos Estamos pidiendo El acceso A esas actas Que deben ser Exhibidas Afuera En el local En el colegio electoral Que deben ser Exhibidas ahí Solamente Se está pidiendo Eso Pero don Gabriel Sin embargo Hay otros sitios Que si le dicen Que si Vamos a poner La siguiente documentación Ahí la junta Electora central Le dice que Por ejemplo En Navarra y La Coruña Si le van a dar Las actas Pero esto Esto como es posible O sea O si o no Pero no puede ser En unos sitios si En otros no Llama la atención Que en el caso De Sevilla Que ha cursado La solicitud Para destruir Las actas De anteriores Procesos electorales No de acceso A las mismas Y luego en Burgos También que hemos tenido Esa irregularidad Del empoderamiento Escandaloso Y muy preocupante Con respecto A toda una residencia De ancianos Que fue Digamos Cambiado Fraudentemente El empoderamiento Justo el día En un día Que se transmitió Al INE Y al siguiente día Se corrigió Pero se mantuvo Lamentablemente Los datos erróneos Para el censo electoral En fin Que lo que queremos Sin Y le hice ya la mente Es arrojar luz Sobre esta cuestión Investigar A ayudar A ayudar A la administración electoral A investigar Todas estas cuestiones Por qué ha desaparecido La sección Vamos a confirmar Que esos datos Provisionales Efectivamente Son sólidos Nosotros queremos Ayudar Y digamos Derribar Cualquier tipo De sospecha En esta cuestión Pero para hacerlo Tenemos que auditar Estos sistemas Ni más ni menos Que estamos haciendo Una auditoría civil Aquí De la sociedad civil Ya que no hacen Ese trabajo Y esto Lo confiesan Los propios magistrados Y vocales Del tema Tenemos en varios vídeos Ya lo hemos exhibido Que ellos confiesan Que realmente No suman Exacta No pasa nada Lo hacemos nosotros Y si confirmamos Efectivamente Que los datos Provisionales Son fidedignos Muy bien Mejor para todos Nosotros queremos Precisamente borrar Cualquier sombra Incluso Jesús Recordemos que hemos estado Hablando de ello El ministerio de asuntos Exteriores Que dirige El señor ministro Álvarez Pues incluso Cursó Una Circular A todos los consulados De todo el mundo Que se niega Este señor Este ministro Se niega a revelar Precisamente también Ha pedido De el abogado Guillermo Rocafort Y ha intercedido Incluso El portal de transparencia Por segunda vez Le ha dicho a este señor Oiga Usted tiene que enseñar A esta circular Porque es un dato público Que tiene que revelar Y se niega ya Por segunda vez Entonces También nos preguntamos ¿Por qué están Escondiendo esto? ¿Qué es lo que Trae esas circulares? ¿Por qué esta señora Puente También Hermana de Oscar Puente Claro Sí Efectivamente Porque ha incluso Alquilado locales Y oficinas De lujo Para nacionalizar gente Y se ha logrado Una nacionalización Récord Este año Hablamos de 180.000 nacionalizadores En el primer semestre De este año Esto triplica Un cualquier año normal Y esto viene Desde hace un año Con una cifra Realmente Muy alta Así que Realmente Digamos que No ayuda A creer En la transparencia Electoral Precisamente Porque pudiera Haber ahí Una alteración Del censo Y esto Es lamentable Que ocurra O sea Son muchos indicios Muchas Pequeñas Digamos Particularidades Que realmente No ayudan No ayudan A creer Que hay una Transparencia Electoral Pues Don Gabriel Araujo Como siempre Mil gracias Por haber estado Aquí en el Mundo Al Rojo Reciba un gran abrazo A ustedes Igualmente Muchas gracias Buenas noches Y aquí tenemos Y aquí tenemos Al autor Este verano Del megahit ¿Cómo era la canción? No lo recuerdo Don Jesús Bueno Aquí Usted me hace bailar Sobre el filo de la navaja Una vez La segunda ya El megahit Del buchero electoral Algo así No recuerdo Algo de Jordi Dan Pero El COVID me ha afectado Alguna neurona Pero ¿Qué opina usted De todo esto Que estamos viendo? Por un lado Hay juntas Electorales Provinciales Que dejan hacer El escrutinio electoral Por otro Otras Dejan hacer El escrutinio electoral Como la de Pontevera Pero Han desaparecido Secciones enteras De las actas Otras Dicen que no Y luego Encima La hermana De Oscar Fuente Directamente Involucrada En esas nacionalizaciones Masivas Que al parecer Conseguía Que en 20 días La gente Se nacionalizara Si no hay nada Que ocultar ¿Por qué No jugar A favor de la transparencia Precisamente Para cimentar Aún mejor Pues en fin El crédito Que las instituciones Funcionando Deben dar A los administrados O sea Es que no lo entiendo Entonces Sinceramente La ley electoral Protege Digamos La transparencia Del sistema Electoral Para que no haya Este tipo de Presuntas irregularidades Facilítense La información Hágase De forma generosa Transparente Hágase con un único criterio Es decir Lo que no puede ser Es que la junta electoral De Albacete Sí Y la de Burgos No La de Sevilla No Y la de Valencia Sí Para que estamos En un estado de derecho Que diga la junta electoral Si procede o no procede Y que automáticamente Se liberen Por orden jerárquico Esas actas A quien las está pidiendo Legítimamente Porque si en derecho Procede Hágase Y si no procede Pues se argumenta Claro que procede Claro que procede Y luego desaparecen actas Porque que desaparezca Una sección entera Las actas ¿Qué es lo que oculta? Vamos a ver Sinceramente Cuando hay Un proceso De esta magnitud Lógicamente Hay un error Plausible Un margen de error Plausible De un 0,3 Un 0,5 Un 0,8 Un 1,5% A partir de ahí O sea me refiero Es un acta física Se puede extraviar Lógicamente Pero claro Cuando No es que no te las doy Esto no es extravío Esto es deliberadamente Negar la transparencia Y esto En democracia Pues Sienta mal A la ciudadanía Que paga muchos impuestos Para permitirnos Un sistema democrático A mi me sienta muy mal Que me digan que no Oiga pero usted Si usted trabaja para mi Usted trabaja con mi dinero Facilítenme Que yo crea en usted Que todo va Según debe ir Y si no es así Leña Pero hombre Yo creo que En fin Lo razonable es Ser transparente En una democracia Si Totalmente de acuerdo Con lo que has planteado Porque Debe existir transparencia Para que cualquier ciudadano No solamente Un colectivo Que se organice Que quiera revisarlo Sino que cualquier ciudadano Pueda acceder a ellos Y sea totalmente transparente Es verdad Lo que has planteado Porque en alguna ocasión He tenido la oportunidad De ir al recuento En la junta electoral Y es verdad Que allí Se van pasando Acta a acta Entonces están Los representantes De los partidos políticos Con sus gabinetes jurídicos Y ellos van Verificando Que las actas Reflejan Lo que está en el escrutinio Para que No haya ningún error Creo que puede obedecer más A que se haya perdido Y entonces La vergüenza Decir que hemos perdido Las actas Les lleva a decir Que no las facilitan Y eso Crea más Más hombres de dudas Entonces Es mejor que La transparencia Sea el cauce normal Hoy en día Con los sistemas informáticos Que tenemos Todos deberíamos Tener acceso Es cierto Es cierto Pero es verdad Que la gente No lo hace En la web Del Ministerio Interior Al igual que Los microdatos Del Instituto Nacional De Estadística Están disponibles Para la investigación Académica Existen los microdatos Electorales Que los partidos políticos Extraen Y luego a partir de eso Hacen sus análisis O sus prospecciones Electorales ¿Qué sucede? Que bueno Pues que se tienen que tener Una serie de conocimientos De manejo De programas científicos De programas informáticos Ya más potentes Pero esos microdatos Están disponibles Y ahí están reflejadas Todas las actas Con todos los escrutinios Por eso De esta Cuando aparecen En los periódicos nacionales El ABC El país Aparecen Que ha votado su calle Es porque lo obtienen De los microdatos De la web Del Ministerio del Interior Esta Esta investigación Que están haciendo Me ha parecido Entender Que es sobre las elecciones Municipales y autonómicas No Una de las cosas Es de las elecciones Municipales y autonómicas Lo de Indra Que también coincide Con lo de la De 23J Pasó exactamente lo mismo Que se cayó En la página web Del Ministerio del Interior Y lo otro Es de las de 23J El escrutinio Lo de escrutinio Es de este Hombre Se ve que el criterio Es distinto Depende de donde lo dices A lo mejor Ha habido defectos De forma En un sitio Solicitando las cosas No lo sé A la gente Se las coge Con papel de fumar Pero vamos Si la solicitud Es exactamente La misma En todas las juntas Provinciales Pues deberían decir En todas sí O en todas no Eso es evidente Pero bueno Que se centren Donde han dicho que sí Y que hagan los escrutinios Y ya está ¿Para qué vas a perder el tiempo? Si ahí salen cosas raras Pues esa es la noticia Bueno Salen cosas raras Directamente No aparecen las actas Por ejemplo En Pontevedra Han dicho que sí Y ya te han aparecido Selecciones enteras Bueno pues ya está Pero que con las actas Que les dan Que hagan escrutinio Y luego diciendo Que no me han dado Estos otras También pues se sacan Conclusiones Y luego esas son las noticias Pues amigos Les he dicho hoy Que hoy había Muy buenas noticias Muy buenas noticias Contra Sánchez Y nos ha llegado La noticia Del país Que dice que los socialistas Se plantan Ante las exigencias De Jun y Esquerra Republicana Sobre el referéndum No sé si será un teatrillo Como dicen los invitados Pero yo le leo Las noticias tal cual Es hoy Nos podremos ir a dormir A la cama Un poquito más feliz Porque ojalá Que las exigencias De los independentistas Se le atraganten A esa atrapada De la Moncloa Y no pueda comérselas Don José Carlos Buenas noches Un placer Tenerle aquí En el mundo a rojo Un placer Compartir con vosotros Tertulia Y señor Jara Se le olvidó El megajic El megajic Es que yo creo Que es el efecto De la comparecencia Ya ya Pues ya Se lo recordaré Se lo recordaré Señor del Mejo Muchísimas gracias Por haber estado aquí De nada Parece que Todo indica Que se negociará La amnistía Pero del referéndum No Entre otras cosas Porque Sánchez No se lo puede dar Pues amigos Nos tenemos que despedir Recordando que sean ustedes buenos Que Dios les bendiga Y que Dios bendiga A la madre patria Y recordarles Que España unida Jamás será vencida Por el sátrapa Y sus socios Que Dios les bendiga Que Dios les bendiga